En la ratonera ha caído un ratón, con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre me habla inglés, amas de ser güerito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y se dijo a solas. What's the hate in this house for a mighty cow mouse? How are you? Let me out and don't catch me like a cow. Con que si ya se ve que no estás a gusto ahí, y aunque me hables inglés no te dejaré salir. Tras las fuertes. Tiene rejas que resguarda la prisión, mueve las orejas implorando con pasión. Dijo el moilarino que se va a reformar, ni aunque me hablen chino, pues ni así lo he de soltar. El ratón vaquero tiró dos balazos, se chupó las balas y cruzó los brazos. What's the hate in this house for a mighty cow boy mouse? How are you? Let me out and don't catch me like a cow. Con que si ya se ve que no estás a gusto aquí, y aunque le hables inglés no te dejaré salir. Con que si ya se ve que no estás a gusto. Con que si ya se ve que no estás a gusto. Gracias.